Continuando nuestro tour, acá tenemos una sesión sencilla en la cual he grabado un audio. La línea de tiempo y métricas la encontramos en la parte superior. Haciendo clic en los tres puntos puedes mostrar u ocultar las métricas que desees. Loop establece los límites para reproducción y grabación. Podemos elegir mostrar el tiempo en bar bits o minutos segundos. Está el tempo donde puedes agregar un mapa de tempo en tu canción, así como una línea de cifra de compás. También hay marcadores para indicar distintas secciones de tu canción. Puedes dejar de forma instantánea una marca incluso durante la reproducción presionando la tecla intro del teclado numérico. También hay otras configuraciones como la división por cuadrícula y ajuste a la cuadrícula, desde la métrica bars y bits. Puedes elegir mover libremente los clips cuando el ajuste está apagado o activarlo para bloquear el clip a la cuadrícula que seleccionaste.